Hola, ¿Cómo están? Este lunes, este lunes, nueve de marzo, que se conmemora el Día de la Mujer. No, cariño, es ocho. Ocho. Hoy es ocho. El lunes. Hoy es ocho de marzo. Estoy en todo. Pero bueno, oiga, no importa. Tenías que empezar, Lupis, con el error. Claro, es el error. Para que no se tarden en encontrar el error, ni error del día. Claro, luego se los avientas y ya. Fácil, fácil. Y estamos sorprendidos, Claudia de Icaza, porque después del evento tan traumático para Luis Magaña el lunes pasado, a pesar de este desencuentro que tuvimos, donde fue violentado severamente por mi parte, donde, qué bárbara, de una manera hipergrosera, que todavía no me logro perdonar, me atreví a decirle, Luis, por favor, cállese pinche ruido que nos interrumpa. Pero sí, fue mi error. Perdón, Luis. Oigan, me da muchísimo gusto saludarlos de historia en historia. La verdad es que esta está preciosa, ¿eh? O sea, a ver, vamos a empezar por el principio. En primer lugar, yo no sentí en ningún momento violencia de género, ni doméstica, ni, o sea, de ninguna. La verdad es que, o sea, yo no sabía que mi micrófono estaba abierto hasta que te oí decirme que se estaba metiendo el ruido. Normalmente hago el proceso al revés, abro el video y luego abro el audio, pero venía yo saliendo tan abruptamente del foro que creí que no estaba prendido el micrófono y sí estaba. Entonces, una atenta disculpa a todas las buenas conciencias que se ofrendieron. Le traigo muy malas noticias. Lupita y yo no nos vamos a pelear por una mamada de esas. O sea, digo, yo sé que les gustaría, pero no. Se necesitan como mucho más huevos para ese rompope. Oigan, esto no vamos a quedar sin castigo para Lupis, no mamar. O sea, yo ya estaba pensando cuál. Vamos a buscar un motivo más fuerte para un pleito que de veras no me ocurre. Ese no, la verdad. Tiene que haber otros, o sea, ese no. Oigan, y hoy esta sí noticia no está bonita, ni modo, hay que abrir con ella para poder pasar a los siguientes temas que nos ocupan el día de hoy. Pero la que no es buena noticia ya al margen de y fuera de toda broma es la gravedad de Cepillín en el hospital que ha pasado a terapia intensiva, que parece que está mal del corazón, que tiene cáncer, me parece. La verdad es así, no es una buena noticia de ninguna manera. Y ojalá se recupere y quien pueda aportar a sus cuentas que aporte. Fíjense que hace un ratito, Claudita, Lupita, justamente estaba yo hablando con Cepi, o sea, así le decimos al hijo, y híjole, qué chinga, caray. O sea, imagínense ustedes, la historia comenzó porque Cepillín empezó a tener una afección cardiorrespiratoria que lo llevó al hospital. Esa es la razón por la que fueron, ni siquiera con la intención de que se quedara. Él iba a que lo revisaran porque no se sentía bien, estaba inquieto, traía taquicardia y le faltaba un poco el aire. Se empezó a asustar y dijo, no mames, COVID. Entonces, o sea, se fueron al hospital. Llegando al hospital les dijeron, no se pueden ir porque tiene, o sea, no solo taquicardia, sino que le acaba de dar un infarto. Entonces, se quedó en el hospital. Entonces, vinieron una serie de ejercicios médicos normales, o sea, le hicieron varios estudios, y en uno de ellos detectaron que tenía un problema en dos vértebras lumbares y en tres cervicales. Entonces, decidieron hacerle una operación, que es una cirugía de caballo para un hospital. O sea, digo, estamos hablando, está muy cabrón, o sea, le pusieron grapas y tornillos para enderezarle la columna porque el golpe que se dio en la escalera no era para tanto, solamente le causó el problema de respiración que lo llevaron. Nunca se imaginaron que el tropezón, porque en realidad, o sea, lo que dice ese pie es real, se cayó de dos escalones. No es que robó y, o sea, no, 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 él solo se sintió incómodo y decidieron llevarlo para evitar cualquier problema. Y este, y la caída resultó que, pues, tenía una afección en la columna. Cuando le revisaron la columna, nunca les dijeron que le habían hecho un cultivo para hacer todo el tipo de descarte de posibilidades. Y la triste noticia fue esta mañana que tiene cáncer en la columna. ¡Fuerte! La verdad que sí es una noticia muy, muy triste, muy triste, porque, pues, no era para tanto, ¿no? Ojalá no hubiera sido para tanto. No era la triste noticia. ¿Cuántos infartos lleva? ¿Tres? Ok. Yo creo que era como para un aviso. Parece mentira, pero era para un aviso, ¿no? Y ahora ya la cosa se empezó a complicar más, porque ya esta mañana, cuando lo metieron a terapia intensiva, también tiene un problema en el esófago, que le está complicando la entrada y salida de alimentos. Este, también tiene un problema en el riñón. O sea, ¡ay, Diosdito! O sea, sí se está complicando mucho su salud, qué triste, y ojalá, ojalá logre salir adelante, de verdad, para que sigamos aquí peleando con sus declaraciones y todo, que en realidad es el fondo. Ojalá se recupere. Por supuesto que nos preocupa su salud. Bueno, oigan, y cambiando de tema, este día que es 8 de marzo, 8 de marzo, aquí nadie se equivoca, aquí nadie se equivoca, que es el día internacional de la mujer. Les quiero platicar que ayer en la madrugada, me puse a ver, bueno, en la nochecita, casi madrugada, me puse a ver un documental en Netflix que se llama Nevenka Fernández, que es la historia de una mujer española, que en el año 99 entra a trabajar ahí como concejala en un ayuntamiento en España, en un lugar de España, de León, de la provincia de León, y entonces sufre en el año 2000 acoso sexual por parte del alcalde que se llamaba Ismael Álvarez, y ella denuncia en el año 2000 este acoso. Imagínate, hace 21 años denunciar acoso sexual contra un político que además era su jefe, como fue ella tachada de ser una mentirosa, el hombre este dijo que no era cierto, fue acosada por uno de los fiscales, tuvieron que cambiar al fiscal. El caso es interesante verlo en Netflix porque tiene mucho que ver, yo creo que el estreno es muy oportuno, por supuesto fue, yo creo que con toda la intención, porque es un antecedente a todo este movimiento que se ve ahora con respecto a esta cantidad de denuncias que estamos viendo, que parece, es una avalancha, o sea que ya, por favor, ya no, esto no para, esto le, ayer le decía a Claudia, esto no, esto no para, pero bueno, es un antecedente en una sociedad muy machista, en una sociedad muy patriarcal, el trabajo que le costó a una mujer poder denunciar, y la situación de psicosis, de depresión, de, o sea, de tristeza, de, tenía, casi, casi la meten un psiquiátrico a la mujer, pero vayan a ver esto, Nevenka se llama, Nevenka Fernández contra este hombre, él siguió su carrera política, fíjate, ella se fue de España, pero bueno, véanlo ustedes mejor, y con esto empezamos este tema de hoy, que, pues ya no es lo duro, sino lo tupido, porque, ¿qué les parece que empecemos, por ejemplo, el viernes, en el programa hoy, esto lo puse yo en Twitter, no sé si lo hayan visto ustedes dos, Claudia y Luis, yo puse en Twitter la foto y el video que el programa hoy sube a YouTube, que el día de hoy ya está restringido, para, los restringieron inmediatamente, pero ponen una niñita de cuatro años haciendo pole dance, en el programa hoy, a ver, mucha gente me decía, exageras, haces un, un atormenta en un vaso de agua, el pole dance es su deporte, que va a llegar a las olimpiadas, es cierto, es cierto, el pole dance es un deporte, el pole dance no es lo que está mal, la niñita no está mal tampoco, puede ser que el papá tampoco esté mal, y puede ser que el programa no esté mal, lo que está mal, es la cabecita enferma de mucha gente que ve esos programas, y tú expones a una niña, a gente muy enferma, sí, sí me doy a entender, yo no digo que el pole dance esté mal, pero si tú reúnes un grupo de hombres de 45 años, a ver, aquí producción, pues no más, pero a ver, si tú pones a un grupo de hombres de 45 a 70 años, les pones una mujer en un tubo, ¿a qué les remite? Pues a un table. Sí, porque está vinculado, curiosamente, este deporte, digamos, empieza, pues a principios creo que del siglo XX, ¿no?, en los circos, ¿no?, que era como las dinámicas que había, pero luego también pasó a lo que era esta parte en donde estás mencionando Lupis, que es, pues, el baile que te lleva o te vincula a una cuestión sexual por los lugares en donde se usa esta dinámica para, obviamente, excitar a los hombres. Una cosa es el deporte, estoy completamente de acuerdo, otra cosa es entender cómo ha ido caminando esto, pero también, Lupis, yo estuve de acuerdo contigo, yo puse retuit, y les voy a decir por qué, porque la forma también, ojo, la forma del papá y las que presentaron a esta niña, ojo, no fue tampoco la más adecuada. El que te dieran realmente la visión de que es un deporte en el que, qué barbaridad, fortaleces tal o cual cosa de tu cuerpo, músculo, y lo que llegas a hacer, ¿no?, con la fuerza, la propia fuerza de tus manos, no corresponde a la forma en que el papá, no sé si está en el video, o como tú dices, ya lo recupieron. Ya sabes, que hicieron. Ok, pero me gustaría que, si alguien lo tiene, analizara, porque a mí lo que me sacó de onda, yo me imaginé al papá, discúlpenme, a lo mejor por lo que estamos viviendo, por lo que hemos estado hablando últimamente del abuso, del acoso, de toda esta violencia contra la mujer, que es en todos los sentidos. Pero el manejo del papá con su hija proyectaba, ya te imaginabas al señor, explotando a la niña de otra manera. No estoy diciendo a nivel sexual, se los digo, pero creo que el papá que dice que él es el entrenador de esto, me imagino para mujeres mayores y todo eso, creo que el lenguaje y la proyección no fue la indicada para su hija. Esa es mi opinión. Ok, Luis. Es que, a ver, o sea, estamos viviendo en un país, en un continente, y en un mundo que no nos representa claramente. O sea, estamos en un México en el que nuestro presidente pone cercos para marcar la equidad de género. O sea, estamos partiendo de esa base. En un país machista, en donde las mujeres no han tenido todavía ni el valor, ni el peso, ni la presencia que merecen por el trabajo que realizan. Y a los hijos, hombres, se nos sigue educando de una manera de poner esos cercos. Y el mismo poder lo avala. Entonces, la agresión de poner un contenido de este estilo en un programa matutino dirigido a señoras es definitivamente una grave equivocación. Porque el contexto lo es todo. El contenido en sí mismo podría no resultar tan agresivo si estamos viendo un programa de deportes en el que nos expliquen que esa competencia ya es olímpica. ¿Ok? Entonces, ahí dices, ah, ok. ¿No? Y la chavita lo está haciendo bien sabroso y qué maravilla y el papá y todo. Sí, pero me lo muestras sin explicarme nada de esto, sin una cápsula previa, sin contextualizarlo, como tú quieres que se entienda, obviamente la cagas. O sea, no puedes pretender que yo entienda lo que a ti te hubiera gustado que tú pensaras de lo que yo iba a pensar, sin decírmelo. O sea, esto es un asunto de contexto. El contenido puede o no ser agradable para quien gusten, pero la realidad es que a la niña la ponen en evidencia y la exponen a un contenido y a un contexto que no está de acuerdo a su edad. Claro. Mucho menos. A nadie nos gustaría ver a nuestros hijos expuestos así, o sobrinos o primos. O sea, había una pequeña cápsula en donde hablaban de que era una niña que tenía una fortaleza superior a la de su edad y está bien, está bien, insisto. O sea, está padre y es un deporte y está bien, pero hay que saber que todos los... Hay un programa en Investigation Discovery que seguramente ustedes han visto que se llama Red de Mentiras. Sí. En donde hemos visto casos de adolescentes que se involucran con personas que creen que son otros adolescentes y son secuestradas por pedófilos, por... Sí, por gente de 45 años que las secuestran, las violen. No es el deporte, insisto. No es el programa, no es la niña, no es el papá. Es la gente que está detrás, que puede tener la mente muy enferma. Y como dice Luis, estás exponiendo. ¿Para qué expones? Yo creo que sí. Claro, es un deporte y está bien, como tú lo dijiste, Claudia, desde hace mucho tiempo. Pero hay que ver cómo y en qué contexto lo expones y la connotación que puede darse. Yo creo que es un tema muy delicado, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Y la calidad... Yo creo que nada más pregúntense, pregúntense, porque eso me lo pregunté yo, si de esa manera como fue expuesta la niña, como se proyectó ese momento, les gustaría ver a su hija, a su nieta, a su hermana, a su sobrina. A mí no. A lo mejor soy, qué bárbara, de la vela perpetua. ¿Ok? Pero como dice Luis, y tiene toda la razón, yo creo que en un contexto deportivo, no sé, las chavas no ayudaron, las conductoras no ayudaron, discúlpenme. Una de las conductoras, que es esta Tania Rincón, creo que fue, lo tomó como mucha gente lo toma, de tubo, tubo. y se subió a hacer un acto ridículo y le dio todo, 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 todo el sentido del que la gente se está quejando que uno ve. Vuelvanlo a ver, por favor. Estás provocando un morbo innecesario con un contenido mal producido. O sea, la fórmula hubiera sido diferente. O sea, había mil maneras de exponerlo. Pero con todo respeto a quien vaya dirigido, lo que voy a decir, me da igual, si les parece bien mal o regular, qué mal gusto. Qué mal gusto. Así no era. O sea, les quedó corriente, desagradable, desarticulado y mal hecho. Fíjate que sí, han habido iniciativas en muchos países, incluido México, en donde se ha tratado de que a los menores de edad no se, no se les sexualice de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en países como Bolivia o en otros países del mundo están prohibidos los certámenes de belleza de niñitas. Por eso, porque las pintaban, las arreglaban como si fueran niñas adultas y el, insisto, el certamen de belleza no es lo que está mal, que arregles una niñita no es lo que está mal, lo que está mal es que puede haber gente muy enferma que las vea, insisto, insisto. ¿Y qué connotación le das a ese tipo de cosas? Porque estos programas donde las niñitas van a, a, obviamente a ganarse un premio porque tienen una cara preciosa, porque se ven divinas, vestidas de vaqueritas o vestidas de sirenita o lo que sea, tienes a las mamás que, que en serio yo me, neta, atrás de las niñas o en frente de las niñas dándoles la connotación que las niñas no traen en sí. ¿Sí me explico? Claro. Oye, yo me acuerdo que, yo me acuerdo que hace unos años una persona, una persona cuyo nombre no pronunciaré, me dijo que, primero yo estaba mal porque yo había estudiado pedagogía hace muchos años y entonces que me decía las, es que yo, los niños nacen diferente a como nacían antes, traen otro chip, eso es una, eso es una estupidez porque lo único que ha cambiado es la estimulación que les damos a los niños, pero su naturaleza es, sigue siendo la misma, aunque no, no les han puesto el chip del 5G ni la vacuna, no, 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 el ser humano sigue naciendo con la misma, es la naturaleza, su condición de ser, de ser humano, entonces, no es que nazcan diferentes, es que se les estimula distinto y ahora nuestros niños están bombardeados por un montón de información llena de sensualidad, de, que despierta, que se anticipa su, su adolescencia, se anticipa su despertar sexual, pero forzadamente, pero en fin, ese es un tema que podíamos hacer en otro programa, pero oye, y entonces, pero para cerrar les tengo que contar un chisme porque ese es precioso, a ver, a ver, a ver, resulta que les llamaron la atención, lo sé de muy buena fuente porque pues yo trabajaba en ese programa y conozco al 95% de la gente que trabaja ahí porque el 5% es el que acaba de entrar y este, y les llamaron la atención, no solamente por escrito, sino que mandaron a llamar a las personas responsables de la producción a las oficinas correspondientes, la respuesta es un poema y con eso voy a cerrar el tema por lo menos de mi parte, es que el rating fue brutal y se puede, o sea, si es lo que tienes en tu cabecita, qué putiza para quien ve tu programa. El fin justifica los medios. No mames, o sea, casi 3 de mayo cuando me lo contaron. Claro, claro, pues aquí, claro, hay que hacer esas, qué bárbaro, qué maravilla, pero fíjate qué curioso porque este, ahorita vamos para el siguiente tema, pero, ¿qué es el mismo? Qué curioso que esta niñita es expuesta en un programa que sale, que es después de un noticiero donde hay una mujer como Paola Rojas, aguerrida, feminista, defensora de los derechos, en contra de la violencia contra las mujeres, que tienen en otros, no entiendo, pero entonces, ¿qué tiene que, o sea, no entiendo, me parece contradictorio por parte del canal porque, a ver, ni el programa hoy es independiente y su productora ni la señora Paola Rojas que me merece absolutamente todo mi respeto porque me parece una estupenda periodista, son dueñas del canal, no hay una uniformidad de criterio en el canal de las estrellas, no hay que una mujer defienda a las mujeres, pero por otro lado la siguiente productora las exponga, qué contradictorio, ¿no? En serio, en serio, en serio, el rating vale la pena para eso, o sea, pues sí, yo creo que, en el público, morbo, desapego, maltrato, violencia de género, ¿en serio? Es como, es como ahora, restringieron el video, ¿no? ¿Por? Sí, pues si no tenía nada de malo, pues lo hubieran dejado, si no estaba mal, ¿no? Claro. Hubieran tenido todavía más visitas en YouTube, oye, claro, y a propósito de esto, ayer que estaba revisando ya, pues, el Twitter, venía, había muchos videos de mujeres, de periodistas, de activistas, de actrices, de cantantes, hacen videos hablando de la mujer, de los derechos, está bien, y eso me parece que está muy bien, hay que hacerlo y hay que alzar la voz, el que quiera hacerlo, ¿no? Cada quien tendrá su manera de hacerlo. En uno de sus videos estaba Mónica Garza que trabaja en Televisión Azteca, quien también es una periodista de toda la vida, defensora también de los derechos de las mujeres, pero trabaja en la misma televisora donde aún tiene su programa Andrés Roemer, que nada más ha acumulado 61 denuncias por acoso sexual, que tuvo que blindar su casa porque tenía miedo de que le fueran a hacer algo, y ahí estaba su casa tachada como cónsul abusador, vas a caer, la, 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 porque, pues, si recordamos, lo dijimos en el programa pasado, él estaba en la UNESCO como de buena voluntad y ya salió para afuera, también tenía una calle, fíjate, en una, en un lugar de Israel le habían puesto una calle y ya, pues, dijeron, oye, pues, ¿cómo vamos a tener una calle con el nombre de Andrés Roemer? Porque, pues, ¿cómo? También la gente que trabajó con él en el consulado de San Francisco, se quejaron en algún momento de que se dedicaba a las fiestas, de que jugaba y acosaba y demás, lo que es inexplicable entonces es como ese discurso de algunos programas, a ver, Claudia, yo no lo vi, pero algunos programas hablando de las mujeres y todo y lo seguimos teniendo a él al aire. No, yo casi me ahogo, no sé si del coraje de la risa o de qué, Luis. Imagínate que le cambio a Venga la Alegría porque, pues, estoy ahí viendo Venga la Alegría hoy de imagen y de pronto veo a Neto Guru en una entrevista con una persona experta hablando del abuso a la mujer, dando unas frases maravillosas de el no es no y, perdón, hablando del abuso, del acoso de un hombre a una mujer, cuando no hemos tenido de lo que tú estás hablando de Mónica Garza, de que está en la misma televisora en donde está el programa de Andrés Ruemer y de la televisora que se atreve con su señal con valor a quedarse callados como momias con respecto a Andrés Ruemer, pero por otro lado tratando y nada más es tratando porque no lo logran, tratando de decir que están poniendo su granito con respecto al tema del abuso y del acoso. ¿Cómo puede haber tanta incongruencia en una televisora que habla de señal con valor que se quedan callados en donde promueven y todavía tienen un programa de alguien que tiene 61 denuncias de acoso, de abuso, etcétera y quieren hablar en un programa de revista de eso? Lupita, te juro que yo no daba crédito a lo que vi hoy. Pues es que es lo mismo que te digo del canal de las estrellas, que no hay una uniformidad de criterio, o sea, ¿cómo? O sea, por un lado en un programa sí y por otro en otro programa no, no entiendo el canal, o sea, como los directores de esos canales como, como, o sea, no entiendo. Pero es que vivimos en un país donde no hay uniformidad en nada, o sea, van a poner a pesar de los pesares como candidato a gobernador de Guerrero a un señor que es violador. Es un violador, comprobado, no platicado, no, o sea, no sospechado, no de hay pobrecito, no, 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 comprobado. O sea, partiendo de esa base, pues todo lo demás es posible, ¿no? Es increíble. Y además, además, ¿qué mensaje están dando el señor presidente desde Palacio, que sinceramente yo siento que siempre acaba por tragar camote, porque es una belleza, es un poema lo que hay de los nombres de las mujeres y todo lo que fueron a poner las mujeres en ese muro que él habla de la paz, de la paz, no sé de qué paz está hablando, no sé de qué, el muro de la paz, 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 ajá, no, no entiendo, pero qué curioso, porque ponen su muro, él y Andrés Roemer, que también puso su murote en su casa, para no ser pintada, para no ser, y al final de cuentas, pusieron un muro enorme estos dos para el reconocimiento, y el reconocimiento a ellos está súper fuerte y súper cabrón, pero ni eso se dan cuenta, que caja, que va, no que claro, el muro de la vergüenza que nos nos escuchan de otros países, bueno, aquí en México lo han visto todos en los periódicos, bueno, y lo han reportado, ¿eh? Lo han reportado periódicos, o sea, diarios en otro, en el mundo, la BBC de Londres, han reportado que este muro de la vergüenza, porque no es ninguna muralla de la paz, esto es mentira, es un muro de la vergüenza, ¿cómo es posible que cualquier monumento sea más valioso que cualquier vida? Pero bueno, este muro de la vergüenza que han puesto, detrás del cual se esconde su cobardía, su falta de huevos para defender mujeres en este país, para alzar la voz, se ha hecho un memorial, un memorial bonito, se hizo una proyección, oye, que esas imágenes que vimos ayer, un colectivo de feministas hizo una proyección sobre Palacio Nacional en donde se ve México, feminicida, aborto legal, ya, oye, qué fuertes imágenes en un país que vivimos desde hace ya muchos años, que no es privativo de este sexenio, vivimos una, prácticamente una guerra de muchísimos muertos en este país, qué fuertes imágenes, ¿no? Y aparte que... Sí, pero mira Lupita, yo no, yo soy apartidista, perdóname Luis que te derrumba, yo soy apartidista, pero sí te voy a decir algo, jamás impensable, y yo no, yo no le limpio la cola a ningún maldito partido y a ningún maldito sexenio, pero discúlpame, este sexenio es la vergüenza total con relación a la violencia en este país y con relación a lo que... lo nada, nada, porque nada es nada del apoyo a las mujeres y de la protección a las mujeres, y tan es que creo que nunca se había visto un muro como... Se está poniendo de la vergüenza así, creo que yo me recuerdo. Sí, la diferencia en este sexenio es que se ha negado. Así es. Que nosotros no se ha visto nada, pero, pero pues por lo menos son víctimas con la terras, o sea, tonterías, pero pues sí. Pero tú ibas a decir, Luis, perdón. No, es que yo les iba a decir que además, o sea, pareciera que todo lo que sucede no pasa. O sea, no voltean a los lados para ver la cantidad de mujeres desaparecidas, violadas, violentadas, agredidas, o sea, ellos viven en otro lugar. Ellos creen que por poner a la señora Olga Sánchez Cordero, con quien yo no tengo ningún contacto ni la conozco, pero con eso cumplieron con su cuota. Estamos viviendo en un gobierno en el que nada más damos poquito, la gente que está en el poder, nomás para que no se quejen. Vamos a dar lo mínimo que se necesita para que no hagan pedo. Si se trata de las vacunas, poquitas, nomás para que no hagan pedo. Si se trata de despensas, también poquitas. Si son candidatos, poquitos. O sea, todo es de a poquito, nomás para que no se haga pedo. Y esa contención es la que nos está llevando a estar todos hasta la madre. A ya no querer escuchar esos poquitos, porque ya no les crees. Y a mí me parece muy triste, de verdad, que tengan que estar poniendo un muro para marcar una equidad de género que ellos mismos no provocan. Muy fuerte, muy fuerte. Para evitar la violencia, como dijo. Por favor. ¿Quién le cree? ¿Quién le cree, por favor? ¿No? Pues, pero bueno, oye, y con respecto a esto, como decimos que esto va, de veras que es una cascada de denuncias, Dani Barriela, que es una actriz, denunció, ayer se, a ver, ella denunció hace un año este caso, denuncia a violación por parte de Eduardo N. en Acapulco, donde, insisto, yo del otro día volví a escuchar a una persona que decía es que ¿por qué toman tanto? Bueno, se pueden tomar 17 botellas de mezcal, nadie puede abusar de ti. Punto. Entonces, bueno, ella menciona en el video que, pues, había tomado y cuando se da cuenta ya están, a ver, Cepillín acaba de fallecer y nos están avisando en este instante, qué cosa. Ay, no, 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 no. Lo lamento, lo lamento muchísimo. Te digo que no, pues no era, no debía ser, no debía ser. Lo sentimos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ay, quiero que en paz descanse. Qué barbaridad. Claro, estamos haciendo este programa, aquí son más o menos las, como diez y media de la mañana, pero lo sentimos muchísimo de corazón porque, pues, entre bromas, eso era otra cosa, pero ya. No, claro. Es verdaderamente una noticia mucho, muy triste. Muy triste. Pero también, o sea, pues mira, lo acabábamos de decir, era demasiado el peso para un señor de su edad. O sea, estaba, estaba muy complicado, muy, muy complicado. Lo lamento profundamente, que en paz descanse, porque además, no perdamos de vista quién fue Cepillín. Cepillín fue el creador del humorismo familiar blanco en la televisión de nuestro país con la carita de un payaso. O sea, había muchas otras opciones, pero él le cantaba a los niños, se divertía, invertaba personajes, y creo que además fue un gran comediante y un creador de comedia en muchos aspectos y de todas maneras. Así que, lo vamos a extrañar mucho, que descanse en paz, y lo lamento profundamente por su hijo, porque él tenía mucha esperanza todavía hace unas horas de que las cosas mejor. Qué fuerte, o sea, yo te juro que no, no imaginé, le digo, aquí hemos bromeado durante años con Cepillín y demás, pero entre sus declaraciones, las cosas que decía, pero no, jamás, jamás hubiéramos nunca de ninguna manera deseado un desenlace tan triste y tan fuerte. No, de ninguna manera. De ninguna manera deseado un desenlace así, por supuesto que no. Descanse en paz, y qué barbaridad. Bueno, pues continuemos, nosotros estábamos con Dani Barriel, que por fin la policía le hizo caso en esta acusación de violación a Eduardo N., en donde menciona que es la parte que viene a afectar a una telenovela, que es ¿Qué le pasa a mi familia? pues acusa a Gonzalo Peña de ser cómplice, ¿no? No sé, no sé yo de leyes, no sé si esto se considere violación equiparada cuando estás siendo testigo de una violación y no, y no haces nada o nada más es cómplice o psicoperas, la verdad no lo sé, ni me atrevería, pero el problema es que detienen a este muchacho Eduardo N., que es un conductor y ella también acusa a Gonzalo Peña, que tiene un personaje importante en la telenovela de Juan Osorio. Juan Osorio. Es que el video, yo no sé si ustedes ya lo vieron completo y ya me lo quemé dos veces, es desgarrador, o sea, la chavita explica paso a paso cómo estuvo la situación, continuando, o sea, ya no está dentro de su historia porque eso se borra 24 horas después, pero ella lo pasó a su IG y tiene todavía vigencia, la gente si lo quiere ver lo puede ver porque además ya lo subieron también a YouTube, pero ella explica con claridad qué fue lo que sucedió y en qué punto se sintió violentada y cuál fue la reacción de las dos personas que estuvieron presentes en la violación ante lo que ella les expuso que estaba sintiendo, o sea, es una cosa inenarrable, el tal Eduardo N., o sea, no solamente la penetró de manera forzada, sino que la agarró dormida y encima de todo el que estaba en la cama de junto porque era una habitación doble, era Gonzalo Peña según explica ella, que no sabemos todavía si se hizo el dormido, no entendió, o sea, el punto es que es inenarrable que después de todos los hechos y lo que sucedieron y la vejación que ella vivió y lo que debió haber vivido cuando despertó, o sea, porque además no durmió más que un par de horas, se sentía muy mal, o sea, y que le salgan con que no mi amor, tú no te preocupes, ahorita te traemos de desayunar y aquí no hay pedo, todos somos familia, ¿qué? ¿Qué? Qué fuerte, qué fuerte. O sea, muy fuerte. Yo también vi el video con mucho cuidado, mucho detenimiento. Esta niña, tiene razón, Luisinho, narra perfectamente bien, es que con esa narrativa no hay forma de que estos dos paguen lo que hicieron. Así es. Uno, por ser el violador, el otro, por ser el cómplice, porque, a ver, Luisinho, en la parte donde ella narra de manera desgarradora también, en la que empiezan ellos a pelearse, perdón, pero, este, el cómplice, Gustavo, ¿es qué es? Gustavo Peña. Gonzalo. Gonzalo. Perdón, Gonzalo Peña, se percató de todo lo que pasó, se percató de la violación porque, de hecho, le dice al amigo, se queja con el amigo, dice que, ¿por qué se pone tan, tan enojado y encabritado? se había disfrutado, no puedo decirlo con las palabras que lo dijo esta chavita porque, la verdad, no, pero, este, se había gozado de la, de la violación, no, con esas palabras, pero sí, había, había disfrutado a la niña, que, ¿por qué se enojaba? Entonces, perdóname, no, él no estaba dormido, él estaba viendo todo lo que pasaba y lo único que no ocurrió es que, del principio de la plática que tuvieron ellos tres, sabiendo que esta chica estaba tomando y que, como dice Lupita, te puedes aventar 40 botellas, cuando dices no, como ella dijo, no, 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 señores, es no, no porque una chica, por cualquier razón que haya sido, se aventó las botellas que quiso y que aún tomada y aún con el efecto del alcohol está diciendo no, es no, o de qué otro modo se les dice. Y es que además voy a decir, si una mujer o cualquier persona, hombre, mujer, el género que sea, no está en condiciones ni siquiera de responder no, equivale a un no. Exacto. Equivale a un no, o sea, es un abuso de acuerdo. Empezó el juego erótico que ella plantea, ella no estaba de acuerdo, ellos le estaban proponiendo un trío, les dijo no, muchas gracias. Y, o sea, entonces nos fuimos en oferta, no, bueno, tres por uno, no, bueno, pues dos por uno, bueno, no, uno por uno, o sea. Claro, exacto. Ahora, si hubiera estado dormida y la violaron, de todas maneras, porque si está dormida, no puede decir no, pero por estar dormida, no está aceptando que ocurra lo que ocurrió. Punto. Oigan, y a ver, quedó pendiente el jueves pasado, no quedó pendiente, nosotros, como les repito, este programa lo hacemos temprano, se nota en nuestra luz. El tema de Ainara Suárez, que nosotros lo tocamos, yo la verdad lo desconocía a profundidad, me dediqué a verlo porque recibimos mensajes en donde nos dijeron y con justa razón que estaba mal planteado, de ninguna manera le dimos la razón a Just Stop, sencillamente era la información que en este momento por lo menos nos teníamos. Entonces resulta que Ainara Suárez, vi el video que ella presenta, tú lo viste también, Claudia, yo seguramente tú también lo viste, Luis, en donde ella habla de cómo fueron las cosas, cómo la invitaron a una fiesta, en vez de ir a la fiesta de su amigo, fue a esta fiesta, cómo fue abusada, cómo se tardó en reconocer ella misma que había sido abusada, que le cayera el 20 y después viene, además de esta violación, o sea, la graban, la hacen quedar mal, se distribuye este video tan terrible de una violación y una menor de edad y bueno, después esta youtubera Josie Stopp, que es la media hermana Ginny Hoffman, como habíamos dicho, en su programa afirma que tiene en su computadora ese video y no lo va a reproducir, por lo tanto se acusa a ella misma de poseer material que es pornografía infantil, y entonces sí, lo que sí sube es una pelea que tiene Ainara Suárez con otra persona y la de No está hablando de ella por lo que sea. Terrible, me parece un caso terrible porque pues creo que hay videos, tú lo sabes Claudia, por ejemplo, yo ni siquiera veo los videos de gente mayor, no, es que no me corresponde, no te corresponde, no debes, no debes, y conservarlo menos, y además utilizarlo para lastimar a una menor de edad pues menos, a lo mejor tú tienes, podemos nosotros nos dedicamos a la opinión, a la crítica, a decir que sí, que no, pero no de una manera de lastimar, no de la manera que lastimes la dignidad de una persona, yo creo que eso no está bien. Estoy completamente de acuerdo, Nupis, yo también, como tú, pues no estaba completamente empapada de este rollo de Jocelyn Hoffman, media hermana de de la Hoffman, qué cosa, palabra por palabra de cómo fue presentado el video, porque ya no se puede ver el video, este, no es porque lo quisiera ver, pero les digo de la página donde me metí, fue retirado, palabra por, cómo es posible que esta chava, Jocelyn, haya tomado un video de una garabio tan enorme a una chica, ya deja tu menor de edad, pues, grave, de una mujer como tú, y que te pongas a narrar con el título de generación, hay la generación, ¿qué? Patética o así. Patética generación, el título, ¿no? O sea, patética generación, así es toda una generación, para empezar, y después, tú como mujer, te pongas a repetir ochenta veces, puta, 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 porque esta niña, esto, porque esta niña, el otro, y porque es de, de moral, extraída, como un juez, que espérame tantito, así me, me encantaría buscarle dos, tres cositas a esta Jocelyn, que fácil se las, podríamos encontrar. Pero no, porque Claudia, si, si, si tú te pones en esa posición, serías igual. No, no, a lo que voy, es que, no, ni me importa la vieja, así como dijo que, a ella tampoco le importaba la opinión de, no sé, y que no se iba a echar la entrevista, y bla, 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 que dijo, que porque qué hueva, de una mujer que había entrevistado a, ojo, no se puede poner como juez, una chava, que viendo otros videos, también de ella, de sus trabajos, ¿no? De sus cosas que hace ella, deja mucho que desear. Así es. O sea, y meterse con una menor, porque en ese momento fue menor de edad, ahora dicen que le podrían dar de siete a catorce años de cárcel, y yo tampoco me meto en estas legalidades, Lupita, porque no sé, violación equiparada, bla, 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 ese tipo de cosas, de cómo los, se, 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 se configura un delito, en ese sentido, en ese sentido, pero, es nefasto, como presentó el video, es nefasto, que salga de la boca de una mujer, lo que dijo, de esta chica, así, indignante, punto. Terrible, terrible. Yo creo que aquí, aquí, aquí también apunta a quién dice qué de quién, o sea, es muy, es muy lamentable tener que escuchar a una persona con ese criterio tan deficiente, tan estridente, tan poco sensitivo, soltar ese tipo de juicio sobre otra persona, que a la que también incrimina, y después ya se revuelcan todos en el mismo lodo, o sea, es muy difícil, o sea, aquí las cosas son claras, hubo un atentado de violencia sexual contra un menor de edad, punto, se acabó, que si arriba, que si abajo, que si en medio, que si el video, pero que si mejor no, todo eso son detalles de anecdotario, los hechos son contundentes y lamentables, o sea, yo creo que, yo creo que ese tipo de cosas se tienen que castigar con todo el peso de la ley, punto. Yo creo que nos tenemos que reeducar, nos tenemos que reeducar como sociedad, porque no vamos a terminar de castigar, o de castigarnos todos entre todos, si no hay, si no partimos de una reeducación, es imperativo, no podemos seguirles, porque es lo que hace en todo el mundo, juzgar lo que hacen los demás de su vida personal, tú puedes juzgar lo que te exponen, yo se los he puesto de ejemplo mil veces, yo puedo juzgar si el chef sabe hacer una lasaña, pero yo no puedo juzgar si se lleva bien con su esposa, porque es su vida, no, o sea, y ya si el señor chef se para a la mitad del restaurante a decir, oiga, les voy a presentar a mi esposa para decirles que hoy en la mañana la golpeé, bueno, pues todo el restaurante opinamos, pero no, de otra manera, no podemos seguir siendo una sociedad que esté juzgando a todos, porque cada uno somos distintos, en un universo diferente, en un contexto distinto, tu vecino de la casa de junto es perfectamente diferente aunque estén pegaditos, les cae la sombra distinto del mismo árbol, en fin, yo creo que lo que hay que hacer es una reeducación, porque las prohibiciones y los castigos no son los que dan resultado, lo que da resultado es reaprende, reaprende. Pero además, Luis, hablando de delitos y de que deben de ser castigados, como dice Luis Señor, el primer delito que se cometió contra esta niña menor de edad, aunque hubiera sido mayor de edad, fue grabarla sin su consentimiento, ella no se grabó, Sí, la grabaron. Claro. Estos cabroncitos la grabaron y estos cabroncitos fueron los que soltaron el video. Ok. Y luego esta cabroncita de Jocelyn, porque solo tiene ese nombre, ella, agarra y sin analizar cómo viene el asunto, sin analizar y sin pensar, agarra y dice, ok, tengo un video de estas características en donde yo voy a juzgar a la niña que está ahí y no se pone a pensar que esa niña que está ahí está siendo víctima de un delito porque lo están grabando sin su consentimiento. Claro, que además nadie está exento, no sabemos cuándo nos puede pasar cualquier cosa, en fin. Oigan, y cambiando, o sea, lo que decíamos al principio del programa, qué fin de semana tan duro, tan fuerte, tan, tantas denuncias, ¿no? o sea, bueno, terribles, terribles. Y entonces, vamos a cerrar el programa con esta entrevista que hizo Oprah Winfrey al príncipe Harry, bueno, ya no, ya renunció a la realeza y a Meghan Markle, su esposa, en donde, pues todo el mundo lo esperaba porque además era el día del Commonwealth, que pues son todos los países que están en el mercado común, que tienen que ver con Inglaterra, Canadá, Inglaterra, bueno, muchos otros países y pues todo el mundo esperaba ver que iban a decir, ya se había dicho algo, ¿no? Ya se había, por ejemplo, dicho que una de las declaraciones del príncipe Harry había sido que lo que ellos habían renunciado a la realeza porque no quería que con Meghan pasara lo que había pasado con su madre, que había tenido una lucha feroz encarnizada con los medios de comunicación y había acabado muerta y además. Pero entonces, entre las declaraciones que dijeron que son muy fuertes, a mí la más fuerte que yo dije, ande usted, que la preocupaba, no, o sea, creo que ella dijo con la reina Isabel siempre me llevé muy bien y fue muy buena persona, pero bueno, gente de la realeza estaban preocupados de qué color iba a ser su hijo Archie, que es con el que viven ahora en Los Ángeles, de qué color iba a ser, ¿cómo se te ocurre preguntar o preocuparte de qué color van a, pero bueno, pues era una preocupación de gente de la casa real de qué color iba a ser el pequeño Archie. Otra cosa que dijo y ahí sí puso el punto sobre la I y el nombre, era que quien, que siempre se había rumorado que era Meghan quien había peleado con Kate, Middleton, y no, y ahí dijo al revés, ella fue la que me hizo a mí llorar por una cosa de unos vestiditos de flores y demás y demás. También habló de, ¿de qué más habló? A ver, por aquí lo tengo, espérame. Dijo que su hermano y su papá vivían constantemente en un estado depresivo que no podían resolver y que estaban medicados. Ya, ya no, ya me acordé que fuertísimo. Y que Carlos no le contestaba el teléfono a Harry. Así es. Sí, claro, porque entre ellos hubo mucha tensión, todavía hay la relación muy tensa, pero ya me acordé, oye, es lo más importante, yo creo, bueno, me parece a mí lo del racismo sumamente importante porque habla de una casa real, pero gravísimo en la cuestión personal con Meghan que ella haya dicho que llegó a una depresión en donde se quería suicidar. Yo creo que ahí es donde Harry dice, pues, ¿sabes qué? Me la voy a llevar y con toda razón. Porque se va a repetir lo de mi madre porque te voy a decir, fíjate qué cabrón está el asunto, qué presión deben de vivir ahí dentro. Ni modo, así es. Que a Diana, estando embarazada de William o de Harry, no recuerdo bien, no me, no, perdonen, pero no me acuerdo muy bien. No importa, sí. Se quería suicidar. Diana se quería suicidar y estaba embarazada. Ahora imagínate a Harry, para mí siempre ha sido extrañísimo que todo lo que pasó con su mamá, que sabemos que va más allá de lo que está planteado en Ola y en cositas así que son como muy rosas y muy así, entre algodones, porque esa es la verdad. la vida de Diana en ese medio terrible del que todavía existe, no, no digo que sea, pero es que ahora que estás hablando del niñito y que se iba a nacer de otro color el hijo de Meghan con Harry, aquí estaba más grave de lo que se ha hablado de que pues Diana se tenía que morir que porque esto estoy diciendo que sea cierto, que hay una hipótesis en que Diana estaba embarazada, si me explico, ¿el musulma? Ajá, y entonces pues cómo ajá, cómo lo, cómo resolvían el asunto, ¿no? Hay muchísimos programas así como lo de O.J. Simpson que hemos visto que hay hipótesis y por acá y por allá y te quedas con la que más te suene, esa es la verdad y aquí gravísimo lo que Meghan y Harry estaban viviendo como para que bueno, a mí me pareció como más superficial la parte de ay pues no quiere, yo no quiero ser príncipe, yo no quiero eso y ella me quiere, no, hay una cantidad de cosas en la profundidad de, de ese castillo es que ahorita que lo mencionas, ahorita que lo mencionas, ay que si, perdón, 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 se nos cayó, se nos cayó Lupita, vamos, vamos con el deseo, Lupita, vamos con el deseo, eh, eh, fue Cooper, fue Cooper, fue Cooper, ya, no, no, es que la verdad es que me acomodé en la silla para hablar y pisé a Cooper, entonces tiré el teléfono, pero bueno, ya está, ya está, pero bueno, lo que, lo que les decía, ahorita que tú lo mencionaste, Claudia, entonces, y si es especular, es absolutamente una especulación, cuando muere la, la rey, la princesa Diana con Dodi Al-Fayed, el padre de Dodi Al-Fayed dice, yo voy a investigar porque esto es una conspiración de la Casa Real para matar a mi hijo y a mi nuera y viene lo que, o sea, posiblemente estaba embarazada, pues se confirma porque si ellos están diciendo que no querían darle el título de príncipe al hijo de Harry, que estaban preocupados por el color que iba a tener el bebé o el, oye, pues ahí está muy confirmado lo de, ¿no? No me vaya a volver a caer, pucho, muy escandalosos ustedes, la verdad. Pero aparte también, o sea, lo que yo estaba leyendo hace un rato en todo lo que son las redes y los medios de comunicación y los portales gringos, que es donde pega directamente y en los, y en los londinenses es, el contraste es precioso, o sea, mientras en Estados Unidos viene en los encabezados más fuertes y más álgidos, en Inglaterra, como si no hubiera pasado, O sea, salió como en cinco medios y en la BBC, en NBC, o sea, no está mencionado como noticia top, es más, como si no hubiera sucedido. Esto quiere decir que a Chabela le pegó. A ver, yo te voy a decir, te voy a decir, yo tengo una persona intensiva ahorita, o sea, yo tengo una persona muy cercana que vive allá en Inglaterra y entonces él me decía, aquí es una enemiga, Meghan está considerada una enemiga y la gente de aquí no la quiere. Hazme el favor. En general, en la, y bueno, y otra cosa fue que a Boris, yo al primer ministro a Boris Johnson le preguntaron si iba a haber el, y dijo, no, porque pues se va a pasar en la madrugada de aquí, entonces pues ni modo me lo voy a perder, no lo voy a ver, por supuesto que lo minimizaron. Claro. Claro. Claro, pues para ellos eso, imagínate que una institución que produce tantos millones para, que tiene que ver con el turismo que lleva tanta gente, que implica muchísimo dinero para ellos, estás lastimado, que era lo que decía, que me ganó, a mí me decían que voy a lastimar a la, a la institución, ellos se consideran, imagínate, es una institución importantísima en ese país. Pero aparte también yo pienso que, o sea, en cierta medida esto es un parteaguas para muchísimas cosas, porque, o sea, ya habían, ya habían antecedentes de opciones diferentes de la familia real que de pronto salían a decir, a mí me cagaron y no quiero volver, o sea, que si la esposa de uno de los, de los otros hijos se acordarán, Lady Diana misma, o sea, ya habían pasado ciertos antecedentes, pero esto de una nueva generación que aparentemente podría ser la heredera del trono diciendo, aquello es una desgracia lo que sucede allá adentro, esto es un golpe bajo rudísimo, o sea, algo tendrán que hacer en la casa real, no sólo para responder, sino para equilibrar el chingadazo, porque obviamente se están yendo a poner a la reina Isabel, a la inmaculada reina Isabel segunda de Inglaterra, como maléfica, como la mala del cuento, como, como, oye, pero además, una, es que ya es como Pati Capoy, ella se queda así linda, pero ya les dijo a todos los que tienen que decir, ladren perros, ladren. Si se acuerdan, cuando salió la última temporada de The Crown, que tuvo premios ahora, o sea, ha tenido bastantes premios y ha sido muy reconocida, pues ya toca una historia muy reciente, y entonces la casa real le pidió a Netflix que pusiera un lecherito que dijera que todo eso es ficción y que es falso, y pues aquí dijeron Harry y Meghan, pues no andan tan perdidos los de The Crown, es bastante real lo que están poniendo. Ficción no, ¿eh? Así como que ficción, ficción, pues no tanto. Oigan, ellos nada de haciendo amigos, sino es quitando parientes, así va a ser la frase. Oye, pero sí está bien cabrón, por ejemplo, yo hay una parte en la que me clavé, perdóname Lupita, te interrumpo. Pero hay una parte en la que yo me clavé muchísimo porque me resultó muy fuerte, o sea, ¿qué pedo que tu papá no te conteste el teléfono porque te peleaste con tu abuela? No me chingues. Bueno, pero sabemos que el príncipe Carlos jamás ha sido el más brillante, ¿no? Por algo nadie ha abdicado conmigo, la reina quiere vivir 150 años para no tenerle que abdicar a su papá. Sí, 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 sí. Por eso hiciste, por eso sigue viva, no me voy a hacer. Claro, pero imagínate qué fuerte la presión, porque sí se había hablado de un distanciamiento entre Kate y Meghan y entonces Kate, que es de las favoritas, pues ahora para el, digo, seguirá siendo de las favoritas en Inglaterra, pero para el mundo ya tiene otra imagen, ¿no? es que Kate y William representan para la realeza y para el pueblo lo que hubieran querido que ocurriera con Carlos y con Diana, el poquito que quedó, ¿ok? Pero como, bueno, pues igual y lo repiten, ¿no? Pero entonces yo estoy esperando que haya una Camila cacle-caque por ahí que los debe a desbarrancarse, digo yo. Oye, pero además que tampoco le echen tanta tierra en Inglaterra a este, a Meghan y a Harry, porque pues ellos tienen a su príncipe Andrés ahí escondidísimo. ¿Qué tal? ¿Cuál? Sí, sí, uh. Sí, con su numerito, ¿no? Pero, pero, yo creo que ya la realeza ya está para la puta, no sé, yo creo que ya les llegó al cuello ya otra cosa mariposa, ya estamos en el siglo ¿qué, veintidós? No, pero siglo veintiuno, ¿verdad? Sí, ya estás como yo. Y ahora y les va la ahora, ¿eh? Meghan está embarazada otra vez. Exacto. Sí, tiene parte de niña. O sea, ahí te encargo. Entonces, yo, yo no sé, mira, me parece además como muy sintomático, ¿no? Se pudieron ido, haber ido a vivir a cualquier parte del mundo. ¿Cuál es el pedo con el presupuesto que tienen de por sí? O sea, y no decidieron los ángeles a catorce horas de diferencia de vuelo, dijeron, no, 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 lo más lejecitos que se pueda, no, nada más que sí que se hable inglés y además, otra más, estaba diciendo la gente que trabaja para Oprah en un, en un, este, en un portal que tienen hace un ratito publicaron que hay muchas cosas de la entrevista que no salieron al aire, entre otras, que Meghan está a dos de regresar a la actuación. O sea, que está bien, que bueno, que bueno, que realmente se nos va. Así le eligió Harry, y Harry es el que va a tener que tener sus huevitos, porque te voy a decir algo, siento que Harry es de los más reflexivos en esa familia, pero él también ya trae una, una, oye, unas papayas, este, papillas comidas ahí de la realidad que va a tener que lidiar con una vida donde Meghan lo está llevando ojo, porque de alguna manera Meghan lo está salvando, sí, pero a mí el principito también me da mucho miedo, ¿no? Así es, que me lo saque de su entorno y luego me lo aviente a cualquier basurero. Ah, eso tú tienes toda la razón, tienes toda la razón, claro, no lo había visto desde ese punto de vista, pero yo creo que así, yo creo que él se ha portado muy bien, yo creo que él se ha portado muy bien, ha sido solidario, y ha visto por el bien de su familia, por encima de otras cosas, pero bueno, ya llegamos a... Ojalá y Meghan le corresponda de la misma manera que ha sacrificado Harry, eso es lo que yo digo, porque la pareja es pareja, nada más bien. Tienes toda la razón, Clau. Hemos llegado al final de este programa este lunes 8 de marzo y de veras, yo por lo menos en lo personal lamento muchísimo la noticia del fallecimiento de Cepillín, de verdad, me causa una enorme tristeza, se los puedo asegurar, neta, neta, neta. Y pues bueno, nos vemos aquí el jueves, gracias Claudia de Icaza. Gracias Lupis, gracias Luis, gracias producción y gracias a todos. Muchas gracias a ti, mi Claudita, gracias Lupita y gracias a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos y vernos en De Historia en Historia, por favor, denle, compartir, 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 no se les olvide y este, y pues ahorita te hablo para pelearnos bien, ¿no Lupita? Claro, para seguir este pleito, para seguir este... A mí me dejaron colgada de una brocha con el castigo, ya no y la chingan, ya no. Ahorita nos vamos... Ya se fue Claudia, oigan, por favor pongan la campanita para que les recuerde el programa este, los que siguen, siempre tenemos un chat en vivo, participen y bueno, compártanlo, por favor, regálenos esta, su suscripción, sus likes y síganos en redes sociales y muchas gracias a todos y escríbanos, los critiquen, los díganos, el error ya se los dijimos, pero bueno, hasta luego a todos chicos. Gracias, gracias.